Y de Barrios Unidos nos vamos a la localidad de Fontibón, donde se adelanta durante todo este mes una jornada por la seguridad y la convivencia ciudadana en las ocho juntas zonales. Con estas jornadas se pretende vincular a la ciudadanía en los procesos participativos de los cuales será beneficiada esta misma. La función real para desarrollar las juntas zonales de seguridad es acercar la institucionalidad, no solamente local sino distrital, a todas las comunidades para garantizar que no solamente los escuchemos, sino que podamos generar acciones concretas de corresponsabilidad entre la institucionalidad y la comunidad. Las juntas zonales de seguridad son los espacios donde los habitantes exponen sus problemáticas y también proponen soluciones de convivencia y generación de condiciones propicias para la seguridad. Es bueno, ¿por qué? Porque pasan varias cosas. Hay personas que viven en su casa y solo salen de la casa a la tienda y de la tienda a la casa. Si salen algo mal del barrio se encuentran con muchas cosas que no son buenas, tanto inseguridad. Estamos trabajando unidos con los grupos de seguridad y la ciudadanía, entonces vamos a tener mejor funcionamiento en la localidad. Es muy importante la organización de las juntas debido a que hay mucha inseguridad en las calles, sobre todo en las horas de la noche. El 22, 27 y 28 de agosto continúan las juntas zonales de seguridad. Para mayor información visitar la página www.fontibon.gov.co.